Entra en función es el comedor escolar más grande del Ayuntamiento de Mérida. El comedor que tiene mayor capacidad, normalmente los comedores tienen capacidad para 70, 80 alumnos, este tiene para más de 100, es una escuela bastante grande con alrededor de 305 alumnos y bueno, hemos invertido millón y medio de pesos para que estos niños en la comisaría de San José sal, en lugar de tener que estar comiendo en los salones o que tengan que estar comiendo en el patio como lo hacían anteriormente, hoy puedan contar con estas instalaciones no solamente para comer dignamente, sino también para que los alimentos sean preparados con todas las condiciones de salubridad que se necesita, para que puedan crecer sanos, para que puedan crecer fuertes. Asimismo, autoridades aseguraron que estas acciones se realizan con una inversión cercana a un millón y medio de pesos y permitirá a los poco más de 300 estudiantes una mejor atención. En este comedor es de un millón 400 mil pesos aproximadamente, que es lo que se invirtió y como puedes ver, se cuidó el detalle, los pisos de cerámica, en los baños, en la cocina, está su área de alacena, su séptico, los baños los estamos equipando incluso con un espacio para personas con capacidades diferentes, los dotamos de ventanas de aluminio, puertas de cedro caoba y también tienen sus protectores de herrería para evitar los vandalismos. Directivos de la Escuela Salvador Alvarado de la Comisaría de San José Tzal reconocieron que esta obra ha tenido un impacto en la comunidad. Esta escuela es de tiempo completo, trabajamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los niños antes comían en los salones, en los pasillos y pues ahorita llevamos mes y medio comiendo en el comedor. Y reconocieron que estas acciones continuarán en diversas comisarías de la ciudad. Hemos estado entregando comedores de este tipo en las comisarías de Molas, de Texán Cámara, en la colonia Cecilio Chi, entre muchos en Sollacché, ahorita aquí en la colonia San José Tzal, así que pues el compromiso es seguir apoyando fuertemente a las comisarías. Además, aseguraron que a la par se realizan acciones integrales en la zona. Además de esta obra que estamos entregando el día de hoy, también comenté, hemos invertido más de 6 millones de pesos en estos últimos meses aquí en la comisaría, en obras que van desde ampliación de la red eléctrica, ampliación de la red de agua potable, por supuesto también el programa municipal de vivienda, donde aquí estamos realizando 47 acciones, 25 baños, 14 cuartos dormitorios, algunas cocinas, así que cinco techos firmes también, así que pues vamos a seguir apoyando muy fuertemente, no solamente aquí a la comisaría de San José Tzal, sino a todas las comisarías. Con esto, los alumnos de la comisaría mejorará su alimentación con esta nueva infraestructura, la cual también será de utilidad para los habitantes en general.